Me llamo Paula Castaño Rodríguez, soy de Gijón y tengo un perro de asistencia de alerta médica porque soy diabética y entonces Phoebe, que es mi perra, me detecta las hipoglucemias y las hiperglucemias 20 minutos antes de que pasen para yo controlarme y no llegar a una hipoglucemia más grave. Pues tengo diabetes ya desde los 7 años y a Phoebe la solicitamos pues ahora un año y medio o así, bueno más, hasta que nos lo dieron, un año y medio llevo con ella y la solicitamos porque sí que sabíamos que había perros de alerta médica para diabéticos pero no sabíamos que había ningún sitio, ninguna fundación ni nadie que los adiestrara. Por las noches siempre es ponerse alarmas para despertarte, mirarte, hacerte una glucemia capilar y mirar a ver cómo tienes y tomar algo o ponerte insulina para controlar así más o menos, entonces Phoebe lo que hace es estar alerta conmigo por las noches ella se despierta y es ella la que me controla por las noches. Tiene como los horarios cambiados para que por las noches ella esté despierta y esté pendiente de mí. Entonces ella me ladra y entonces yo me despertaría, me enviaría y ya está. Nosotros cuando tenemos la hipoglucemia o la hipoglucemia soltamos una sustancia inodora para nosotros pero que los perros lo detectan 20 minutos antes. Me pidieron por ejemplo dormir con un peluche, entregar una camiseta usada y luego unos algodones estos de quitar el maquillaje, tuve que escupir. Cuando tenía hipoglucemia, la hipoglucemia tenía que escupir y meterlos en un bote y mandárselo a ellos para que personalicen un poco al perro para cada persona porque yo no sabía qué perro me iban a dar pero ellos ya me habían hecho preguntas para saber qué tipo de perro iba mejor conmigo. Son todo Jack Russell Terrier y sé que los usan porque es una raza, bueno ellos son de caza, ellos son perros de caza y son porque son perros muy activos, tienen muchísima energía este tipo de perros y mucho olfato, entonces para esto el estar tan activo siempre pues y estar siempre como pendiente de mí. Yo lo recomiendo porque bueno, aparte de la compañía que te da el tener un perro o cualquier perro, pues para un diabético, para una persona diabética es un gran cambio el hecho de que esté alguien pendiente de ti y que no tengas que tú estar siempre controlándote ni mi madre preocupada por mí, sobre todo cuando son niños pequeños, ahora soy más mayor y ya me lo llevo yo sola y ya tienes una responsabilidad más grande pero de pequeño sí que lo recomiendo mucho.